¡Qué morir! ¡Qué morir! Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo no sé estar sin ti No, ¿qué no? No, ¿qué no? ¡Eh! 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 ¡ Eran los cachetes, coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada, con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor ¡Oy! Y no se atraviesen Y bien coloreteada ¡Oy! Nubita ¡Gimérez! ¡Colvotequía! ¡Hernán! ¡A vos! ¡Que Dios te bendiga! Hoy todos los diarios hablan de tu boda Dicen que te casas al oscurecer Con letra de molde y en primera plana Vienes retratada, muy enamorada, junto a tu querer El señor fulano rico acaudalado Y la señorita fulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, misa de primera en la catedral No sabes cuánto a mí me dolió Que le anotaste en sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque eso le faltó por decir Que fui yo quien te hizo mujer Y por no saber presumir Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Te olvidaste De mi querer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!